Todo aquello de lo que no te haces cargo queda delegado en otro. Si otro lo hace, lo puede hacer mal, lo puede hacer bien, pero aparentemente en tu psique parece que las consecuencias las paga otros o que la culpa es de otro, pero es nada más lejos de la realidad. Todo lo que delegas en otro, finalmente le das el poder al otro y lo sufres tú. Entonces, por eso cuesta. La energía de Plutón, astrológicamente hablando, es aquella que acumula más potencia, es aquella que acumula más poder. Por eso está muy relacionada con las situaciones límite. Durante estos años, especialmente en 2020, que la energía de Plutón era muy protagonista, vivimos una situación límite cuando nos encerraron. O sea, era algo extraordinario, extremo, fuera de lo común, que rompía completamente los cauces. Bueno, pues eso es una energía plutónica. La energía de Plutón va cambiando de casilla. Ahí vivimos una cuestión muy física, muy relacionada con el control, que era la narrativa o la asignatura de la cual se nos estaba examinando entonces. ¿Cuál es la asignatura de la cual se nos va a examinar ahora inmediatamente? Asignatura colectiva y cosmovisión. ¿Somos seres humanos que sabemos convivir con los otros o somos gente completamente fuera de toda lógica, incapaz de cooperar con otros, incapaz de entender cuál es su singularidad, incapaz de ser congruentes intelectualmente con lo mismo? Vamos a ver que todo aquel que quiera convertirse en un auténtico ser humano, respetar su singularidad y encontrar su papel dentro del engranaje va a ser favorecido y ayudado. Pero todo aquel que se resista se va a convertir en un peón del ajedrez. Los peones, por lo general, suelen ser sacrificados.